¿Dónde estás? Ella me pregunta Siempre lo hace después de la una Cuando quiere salir de la casa Y me dice, ven que me haces falta Pero existe una razón La última vez ella perdió la razón Nunca le digo que no Lo hace imposible con notas de voz Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Abusadora Quiero perrear, dime la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que sí cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me haga una sunita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre ve ya que ando nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre ve ya que ando nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piensa en mí ella lo sabe Una y otra vez la toco y quiere que no pare Ella comprobó lo que de mí le habían contado Siempre al cazador ella le sale Cuando está conmigo ella sabe lo que hay Se monta en el carro y ya no se quiere bajar Que no le ponga música, que lo hagamos de nuevo ya Una vez más Me pide una vez más Que sin mí no quiere estar Que cuando está conmigo ella no quiere parar No tiene tantas ganas y no lo puede evitar Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Lo que haces, yeah Lo que haces, yeah, yeah I don't wanna, I don't wanna tell you now I don't wanna tell you now I don't wanna tell you now Yeah, 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 yeah I don't wanna tell you now Donde vamos aisation I don't wanna tell you now I don't wanna tell you now Gracias.